Amigos, que guste una vez más para darles un saludo de feliz navidad, que puedan compartir con sus familias. Gracias por el apoyo que le han dado el canal en este tiempo a todos los suscriptores nuevos. Vamos a continuar con los guías, vamos a continuar con los decks, con los eventos que vienen. Todo este nuevo año es un reto para el canal, sobre todo porque personalmente quiero una meta de alcanzar por lo menos los 50 mil suscriptores antes de medio año. Y sé que es una meta muy personal, pero sé que se puede lograr. Sé que el apoyo que han estado ustedes ahí con sus comentarios nos ayuda mucho. Gracias por todo este tiempo, les deseo una feliz navidad y que la pasen muy bien.